Esté tú para mí, un grito que se aboya a distancia, un sonido y otro y un altar. Un cielo acolmado de estrellas, de noche esperadera, fuiste tú para mí. Con tu viso de esperanza y de paso, este vino ha posado en mi vida. Hoy solo eres sombra perdida, pagando recuerdos de ti. Hoy solo eres sombra perdida, pagando recuerdos de ti. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra perdida, hoy solo eres sombra perdida, y las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra perdida, y las sombras pasan y se olvidan. Prefiero sentirme a tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer